¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Nación Gamer Y bueno muchachos, pues hoy estoy en otro video más Y ahora estoy analizando la sala de videojuegos Una de las que a mi parecer es una de las mejores salas de videojuegos que he visto en YouTube Y es la de Arcade7 Yo creo que algunos de ustedes lo conocerán Él tiene un canal muy muy bueno de consejos de videojuegos Por favor, pasen a ver sus videos Pasen a suscribirse y a darle like Porque da muy buenos consejos Y además tiene una sala de videojuegos Como ya pueden ver aquí en la primera imagen Chéquense cuántas consolas tiene de este lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Creo que además acá hay otras consolas Tiene muchas consolas Él tiene como 15 consolas Vamos a ver, seleccioné la parte del video En la que él empieza a mostrar su negocio Porque la verdad, todo lo demás Está hablando de consejos de videojuegos Lo cual es muy interesante Pero nosotros queremos ver ahorita Las consolas Las pantallas que tiene Y cómo tiene todo conectado Todo acomodado Así es que vamos a empezar Chéquense esto Creo que son 9 pantallas de este lado Déjenme les comento De este lado Él tiene Él le llama a la sección Free to Play Porque tiene las consolas Las consolas Xbox One Xbox One Fat Y Xbox One Series Y las tiene con juegos gratis Aunque después dijo Que si alguna le ha metido El Elden Ring Y todo esto Porque los clientes se lo piden Obviamente Y vamos a seguir viendo Todo lo demás Del otro lado Chéquense Aquí están jugando Halo Están jugando aquí Apex Legends Ya quisiera yo que en mi sala de videojuegos Jugaran todo esto Pero no es así Y se fijan Miren Tiene también algunos teclados Y ratones Para quienes quieren jugar así Porque ahí en su negocio Si hay quienes Este Desean jugar De esta forma Chequense Hasta el final Están jugando Fortnite 3 Y están grandecillos No están tan No están tan morrillos Ya entendido O sea que Él los obliga O no los obliga Pero los hace que chequen otros juegos Porque no tiene el Fortnite En las consolas Entonces Está muy bien eso Así los está Haciendo jugar Oye Creo que la voy a aplicar Un día voy a Desinstalar los juegos Y que empiecen a probar Otros nuevos Así A ver si así Agarra un Agarran un nuevo aire Los clientes Pero Pues es que la verdad Yo ahorita estoy muy bien Así con que jueguen Nada más Fortnite Pero si me gustaría Que probaran otros juegos De jugar Fortnite Ya no va a volver A estos sectores Ya no va a volver A frecuentar Estos negocios O quizá no Se retire De la vida gamer Si puede ser Hay que enseñarnos también A que Prueben otros mundos Prueben otras actividades Si se puede ser Si se pueden aburrir De jugar tanto Fortnite Pero El Fortnite Es muy adictivo Les digo yo Que tengo aquí Miren De este lado Son puras pantallas Bueno Aquí creo que tiene Todavía Xbox Xbox One Pero ya Todas las demás Tienen como 10 consolas Que son puras series X Y si En lo que el comentaba Tiene razón Puede ser Que los Clientes Se fastidien De jugar Puro Fortnite Pero Es muy adictivo O sea Se los digo yo Que aquí Como el negocio Este en la cochera De mi casa A veces los niños Se aburren Que hasta dejan su tiempo Pero inmediatamente Vuelven a regresar Como a la hora A jugar su tiempo Y aparte A poner más tiempo Entonces No es tan malo La verdad Que jueguen mucho Un solo videojuego O tal vez Porque en mi caso Son niños Aquí no tienen clientes Niños Tipita 21 Tipita 21 Chéquense Tipita 22 Uno Dos Con FIFA 22 Encantadísimo Ya ven Aquí está Xbox Series X Aquí las tiene El arriba Vamos a checar Vamos a ir checando Otros Xbox Xbox Series X Están jugando Halo Infinite Y ahorita Quiero que veamos Acá de este lado Tiene otras consolas Más Y aquí está La sección Free to play Que él le llama Que dice Que es un poco Más barata Porque juegan Juegos free to play Aunque aquí Tienen Xbox Tienen Halo Infinite Pero con el Game Pass Ah y chequense también Que él tiene sillones En todas las consolas Él no tiene sillas Para nada Él tiene puros sillones Porque él dice Que así es como Se debe de jugar Así es como El cliente aguanta Más horas jugando Y se la pasa mejor Durante más tiempo Así que él tiene Puros sillones Con la sociedad Yo tengo puras sillas De madera Pero bueno Yo no hablo De un escritorio Ni siquiera aplastado Atrás de un monitor Haciéndole eco a nada Yo hablo Es con mi sociedad Así como se mueva En juegos Aquí estamos En el tercer mundo Bueno muchachos Pues que les pareció Esta sala A mi la verdad Es de las que más Me gustan Porque tiene como Unas No sé Unas 15 16 consolas En total Y siempre está así Él cuando sube su video Siempre está así De lleno Siempre están Las consolas ocupadas Si ha subido videos Donde no tiene tanta gente Pero tiene muchísimas consolas Y él En un video suyo Puso en un comentario Alguien le preguntó Cuanto tenía invertido Y él dijo Que tenía Alrededor de 10 mil dólares O sea 200 mil pesos Mexicanos Sinceramente Yo creo que Se fue para Un poquito Bajito Yo pienso que tiene más Yo pienso que tiene Unos 15 mil dólares O sea 300 mil pesos Invertidos Lo cual es muchísimo dinero Que no cualquiera Se anima A invertir algo así Aunque le gusten Los videojuegos Porque es una fuerte cantidad Y estos negocios Son de estar todo el día Y todo el día Es atención Al cliente O sea Es un servicio Lo cual es Más trabajoso Así que muchachos Pues Esto ha sido todo Por el video de hoy Por favor Vayan al video Al canal de Arcat Suscríbanse Comentenle Denle like Son muy buenos Los comentarios Los consejos Que él da Y por favor También si no están Suscritos a mi canal Suscríbanse Se los agradecería muchísimo Y bueno Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos A la próxima Adiós Gracias.